En la lectura sobre los Dogon, habla primero sobre la creación del mundo. La creación del mundo se da en ocho días y en cada día pasa algo distinto, se crea algo distinto y pues ya en el octavo día acaba la creación. Eso se puede comparar con la religión católica, con la creación según la religión católica, que se da en siete días y en cada día pasa algo distinto. También habla sobre el hombre y la mujer, sobre que pues cada persona nace con un sexo definido, pero luego con el paso del tiempo las personas deciden si se identifican o no con este sexo o se identifican más con el otro sexo. Por otra parte también se pueden identificar algunos conceptos que ellos tienen sobre primero la tierra como la feminidad y por otro lado el cielo como la masculinidad. Entonces en la arquitectura se puede ver cómo está representado eso en la forma de la estructura de las casas, que me parece muy interesante ya que están hechas de componentes del cuerpo humano. O sea, tienen partes, los elementos espaciales están divididos entre la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas. Y según eso conforman donde pasa cada cosa, según la importancia de la parte del cuerpo en la que están.